Llevo tiempo con las ganas de decírtelo Llevo días practicando en el espejo Llevo meses con las ganas de robarte un beso Llevo noches deseándote en silencio Vente, vente pa' quererte, vente pa' llévate Hacer el amor en el cielo Vente, vente pa' soñarte, vente pa' encontrarte Vente pa' extrañarte del menos Cuando se quiere y el amor te atrama Es algo que no puedes evitar Cuando se quiere sobran las ganas Y cuando tú te acercas, mi corazón Redumba, tumba, yeah Redumba, tumba, yeah Redumba, tumba, yeah Vamos allá Redumba, tumba, yeah Redumba, tumba, yeah Redumba, tumba, yeah Vamos allá Si tan solo tú supieras lo que yo siento al mirarte Si tan solo entendieras lo bien que se siente amarte Si un beso me dieras quizás te sintieras igual que yo Que yo Si te vas por un segundo A mí se me acaba el mundo Mi voz le ayudó Tú te vas por un segundo Yo ya te vas por un segundo